Tenemos más. René. Las calles están repletas, impulsa el bicicloambulante llamado Perú. ¡Viva el Perú! Los micrófonos están reflejos, la gente se apresta a trabajar. Obreros empleados, doctora enfermera y hasta un capitán. Van mirando su reloj mientras el micro dulcero impulsa esos pistones llamados Perú. Disculpen, me entusiasmo, he atrasado a mis amigos acá porque tengo que presentar a los actores, tremendos actores y guionistas de este ícono de la televisión peruana, los de arriba y los de abajo. Leslie Stewart, Eduardo Adrián Zen, el guionista y Pilar Delgado, la famosa Pochita. ¿Cómo están, por favor? Un aplauso para los chicos, por favor, un aplauso. Capos de capos, capos de capos. Capos de capos, por los 40 años, si no fuese por eso no venía. ¿40, 40 años? Los 40 años de ATV. Ah, ya, ya. Porque la novela fue el 95. Todavía no hemos llegado. Todavía no hemos llegado a los 40 años. Todavía, claro. No, yo tengo 25, tú. Un poquito más. Ahí está yo. Chicas, ustedes están igual, tal cual la novela. Ay, ya va a ser el tiempo. No, pero es la verdad. Además, es una novela icónica, ¿no? No, claro. Marcó un mito, ¿no? Icónica, claro. Porque obviamente cuando le veía, para mí era emocionante y lo es también tenerlo sacado usted, sinceramente. Pero usted era muy niño, yo la veía. Pero la veía, pero veía igual. ¿Por qué veía? Porque la foto de chivona no se me hagan. Yo se la veía, por supuesto. Es que hay las frases que se quedaron, la canción. Justo la cantaba su ratito. ¿Se acuerdan la canción que sonaba? Era luna llena de lunáticos. ¿Se acuerdan? Ah, ¿se no se acuerdan? No, es la que se... Es de sota, es de sota. Cuando era la parte romántica... Bueno, no me acuerdo de la mía. Personaje en la mía era buenísima. Leslie, en tiempos no se podía piratear canciones de Sting. Ah, desesperada. Desesperada de Marta Sánchez era mi canción. Y cada vez que yo aparecía, tum, 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 y aparecía yo. Pero era el tiempo en que se podía piratear la música. Eso te iba a decir, claro. Era un momento donde los soundtracks eran lo que sonaba en la radio, tal cual. Escúchame, obviamente, yo cuando viajaba traía soundtracks, se los llevaba al musicalizador, a Dani Padilla, y claro, había ya para todas las novelas. Esos tiempos, ya no, felizmente. Ya, ya, no, no. Ahora se pagan los derechos. Y después nos hablas de la, digamos, la coherencia con los mojarras. Pero vamos a lanzar un extracto de uno de los personajes, Leslie Pilar, que Eduardo Arancén diseñó. Chapo Chumbi, por favor. Chapo Chumbi, por favor. A ver, a ver, con el que se sus derechos. ¿Qué esperas, Chapo Chumbi? Cierra la boca. Deja meter la boca, caramba. Anda, sube, me di. Pero, pero, madrina, ¿cómo quiere que construya otro cuarto en la azotea? Y en solo dos días. Ay, Chapo Chumbi, Chapo Chumbi, es un cuartito, nomás, hijito. Eso se hace en un ratito, como quien se divierte, caramba. No, madrina, esto se quedó. ¿Qué puta? Chapo Chumbi, ¿le has dicho que no a mi mamá? Bochita. Esto es demasiado madrina. Yo no soy el vanil. Mamá. Estaba emocionada, que se emocionaba, Bochita, acá. Por favor, Pilar. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Enconte el pericote? No hay ningún pericote, porque hay una serpiente traicionera, un gato ingrato que muerde la mano del que le da de comer. ¿Por qué te cuenta que no ha habido nada, Chapo Chumbi, Chapo Chumbi? Arrotillas, y pídeme, perdón. ¡Basta la explotación! ¡Basta, madrina! ¡Yo he hecho mis derechos! ¡Ay! El Chapo Chumbi, ese se ha vuelto comunista. Se llama la discote, la discote. Madrina, con todo respeto, a partir de ahora les pido fijar un horario de trabajo en la casa. ¡Repetar mi zona de mi casa y mi vida libre! Estás moqueando, estás moqueando. Sí, estoy moqueando por ver al Chamo. El Chamo fue una persona muy, muy importante en mi vida, y la verdad es que cada vez que lo veo o escucho alguna canción que me lo recuerde, me pasa lo mismo. Mucho cariño, Hugo. Pues, ustedes, creo, una familia, obviamente, porque, o sea, las cosas como son. Ustedes margaron un hito en historia, ¿no es cierto? Porque era la primera telenovela que mostraba la realidad de la sociedad peruana y que lo decía. Eso, día a día, además. Acabamos de ver la imagen, ¿no? Ya vamos, en la mañana lo que salía en la noche. A los dos días salía, o al día salía, o al día salía. El guión y la emisión, incluso a veces el mismo día. ¡Wow! Eduardo, pero por favor. Sí, era muy estresante, la verdad. Y ya el guión contempla lo que se da ahora en Twitter, ¿no? Sale una persona a reclamar sus derechos comunista, de inmediato. Ojalá, ahora es mil veces peor, lamentablemente. Pero, Eduardo, qué interesante lo que cuentas de la inmediatez que había, ¿no? Que se grababa en la mañana para ti hacer el guión, ¿qué era? ¿En la madrugada lo hacías? No, no, a ver, a ver, digamos, ese era el extremo, era para el mismo día, pero, digamos, normalmente era dos días. ¡Ah, dos días! ¡Wow! O sea, por ejemplo, podría haber pasado que en la madrugada, si hubiera sido en el caso, por ejemplo, si hubiera sido en esta época, el golpe de estado del profesor, él se lo hubiera puesto al día siguiente porque era... ¡Ah, claro! O sea, era demasiado potente. Era notición. Sí, 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 claro. La novela tenía un hilo conductor, tenía una historia, pero... Igualita. Igualita. A ver, vamos a ver tu personaje. Escuchemos, escuchemos. Ahora estuvo mejor, por favor, digamos que sí. Vení a hacerte... a hacerles una invitación. Mañana es mi cumpleaños y va a haber un almuerzo en mi casa. A César y a mí no gustaría que vayas. Bueno, tú también. Vení a hacer... René, René, escúchame. Oye, yo difiero con René, ¿ah? Porque René dice que estás igualita. Yo creo que estás mejor, René. Es que eso es un galán clásico. Es un galán clásico. No, pero este no es el personaje, Lee. Por favor. Esto fue este... Tomiclo, Tomiclo, Tomiclo. Esito para mí, pues, ¿no? En verdad, a Lili la llamamos de frente. En verdad. Porque tú venías a estar en Calígula, ¿no es cierto? Sí. Udían Ligas Piles y venían del superéxito de Calígula. Por supuesto. Ah, es un bombazo. Claro. Tiene un poco esa pareja que había hecho esa química. Y yo que tengo el estereotipo, porque solamente es un estereotipo de la pituca, ¿no? De la rivi, de la que todo le apesta. Entonces, sí, pues, encajaba perfectamente. No sé mentiras, me has estado haciendo Juli en el Camerín. Podría ser el papel ahora, podría ser el papel de la expresidenta del Congreso, ¿no? Es muy simpática, Lili, para eso. Ok, ok. Yo puedo hacer todo, ¿ah? Ahora he mejorado. Ahora he mejorado. No, de hacerlo lo puedo hacer, claro. Puedo hacer cualquier persona. Pero le haría quedar muy bien. Ella es mucho más simpática, Lili. Tenemos otro cachito, otro pasaje. Entretenidísima la novela. ¿Interrumpo? Regina. Qué gusto verte tan pronto. Esa vez viene a pedirte un favor y no te puedes negar. Pruébatelo. Es un smoking. Es para mañana, un desfile de modas. ¿Y qué va a hacer Ulises en un desfile de modas? Necesitamos un chameleón. Un hombre que lleve flores a las modelos, se toma unas cuantas fotos. No es nada difícil, solo tienes que sonreír. ¿Y por qué? ¿Acaso no has visto cara de muñeco de torto? Es a beneficio de los pueblos inundados. Esos para los que ustedes ayudan. Por favor, Ulises. Tienes que ir, por favor. Si es para una obra de bien. Eh, ¿por qué no vas? ¿Cómo te llamas? ¿Gertrudis? Gloria. Claro. Buen día. Gloria. ¿Vos? Eh, mañana entonces. Para Pochetti, para Adrián. Es gran actor además con el que compartías esa escena, ¿no? Oscar Carrillo. Oscar Carrillo. El nuevo sensual. Varios novelos. Venía de Tatán, pues, ¿no? Venía de Tatán. Ah, él era Tatán. Y Mónica había hecho... La perrita, la perrita, la perrita, la perrita. Ahí había todos. Ahí había calíbulos. O sea, era todo como... ¿Qué tal el encaso? A ver si empezaron los éxitos. Yo recién empezaba. Pilar, el lanzamiento, pues, ahí. Claro. Era el lazo de una estrella. Por eso, por eso que la pobrecita quedó ahí nomás. ¿Cómo que quedó ahí nomás? ¿Por qué crees que marcó un antes y un después este guión? O sea, ¿por qué crees que marcó una TV, un después, el guión? O sea, ¿qué fue lo que...? Sé que no te gusta reconocerlo, pero hubo ahí una... Moviste teclas de la sociedad. Fue una... Lo que pasa es que todo producto televisivo funciona porque también aparece el momento correcto, ¿no? Digamos, era un momento en el cual el Perú estaba como muy optimista, era épocas así de que empezaba el mito este del... Tú puedes ser tu propio empresario, tu propio jefe... El emprendedor. Todo eso, el emprendedor, ¿no? Esto es en 1994. En 1994, claro. Justo acabamos de derrotar a Imael, claro. Entonces era una época en la cual la gente estaba contenta y quería ver una novela que en cierto modo representara también ese optimismo social. Es eso, por eso es irrepetible también, ¿no? Porque responde un momento... ¿Y no hay ese optimismo? No, en absoluto. ¿No hay optimismo político? Ahora, Marín, todos son emprendedores. Y escúchame, yo siento que esta novela es casi un documento histórico de esa parte de la novela. ¿El historiante? Es que te muestra cómo era la sociedad peruana en esa época de la historia tan complicada, de la historia reciente peruana, ¿no? El vencimiento al terrorismo y además el resurgir por ahí de toda una sociedad. ¿Se acuerdan ustedes o tienen algún detalle de cómo era precisamente el Canal 9 en ese momento? Sí, había una pileta. Justo estaba hablando yo de la pileta. Sí, de la pileta. Porque nosotros nos reuníamos en la pileta todos los días a las 7 de la mañana. Ajá. Ahí era nuestro... ¿Que quedaba en esta sede, no? Los de abajo, los de arriba nos llevaba nuestro chofer al lado. Ay, era una... Era diferente. Ella también se subía al bus de rollero. Este rollero que ya no existe también se subía al bus de rollero. ¿El 59? No, este... Nos reuníamos en esa pileta y en esa pileta, claro, 7 de la mañana nos quedaba. Calambar. Entonces nos veías a todos echados en el piso. Pichita, yo recuerdo que tú siempre querías lograr la visa a Estados Unidos. Sí, sí. Es una clínica, ¿no? Después me tuve que ir con mi visa, normal, ¿no? Pero con la de Pichita jamás me casé con nadie que tuviera plata. Tuve trillizos de padres diferentes. Tú... Imagínate en esa época... O sea, imagínate en esa época que una mujer decente termine teniendo tres hijos y no sepan quién es el papá. Es que era uno de cada uno, Sansón, Dalí y Goliat. Al final uno fue de cada uno. Vamos a ver, vamos a ver otro extracto precisamente de Pichita. A ver, vamos. Un poco, Perito. ¿Y por qué no ponen una meta de día, eh? Edwin, my dear teacher. Con esto de que ha sido últimamente me has tenido abandonada con las clases de inglés. Calma, calma. Pronto lo retomamos, no hay problema. Darling, ¿no quisieras servirte un refresco? Lo preparé yo misma. Lástima que solamente ya para un vaso. Qué pena, Henry. Bueno, gracias. Me decías del billar. Sí, sería bacán, compadre. Ya como un taco, te llenaría de plata. Ay, ¿no? Una cosa es leer un casino, que es un negocio muy chido. Y otra cosa un apestoso taco. ¿No te gustaría servirte un salguchito? Lo referé con mis manitos. Gracias. Se te agradece, bueno. Guarda, compadre, si se cae, mejor que se caiga aquí adentro, ¿no? Sírvete. Gracias. Muchita. Qué bacán te queda ese color. Ay, no. Otra vez no. ¡Mamá! A toda costa irte a Estados Unidos, porque en ese momento, ¿qué era irte a Estados Unidos? No, era lo máximo. Pero si en esa novela, Irma Madre, se convirtió en rana. Se convirtió en sapo, sí. Me acuerdo, sí, ya se llama desesperación de guionistas. Bueno, la novela original eran seis meses, ¿no es cierto? Eran ochenta capítulos, ochenta capítulos, un año entero. Un año entero. Ajá. Un poco más, poco menos, ¿no? Pero, claro, fue uno también. Dos años, dos, 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 dos. Yo estuve... Doscientos seis capítulos tú. Yo estuve, claro, casi un año. Como cien estuviste tú, más o menos. Sí. Y después, ya, güey. Imagínate, un récord. Yo le he dado ese hechizo, supuestamente, que era para Edwin Atuncar. Y se lo tomaron todos. Se lo tomó Jerry, se lo tomó Chamo Chuby. Todos temprados. Medio mundo. Medio mundo se lo tomó menos quien se lo debía tomar. Y la canción de fondo... Claro, el himno, el soundtrack principal. Ah, de la... De la novela. Reciclo Perú. A ver. Reciclo Perú. A quienes tenemos, además, en los estudios centrales de edición matineo, los mojarras. ¡Un aplauso! ¡Dáme, los mojarras! Pero podría... ¿No? Podrían entrar con la musiquita, así les vi. Pero queremos escucharla. La van a tocar en vivo. Cachuca. El gran Cachuca, además. ¿Qué tal, qué tal? Un libro nacional. Cachuca, hermano. A tus órdenes. A tú nos dices, tocamos y lanzamos la canción. No, no, no. No, sin antes agradecer todo lo que nos ha dado a TV. Esta compañía hermosa que... Sé que somos biológicos, pero lo general espiritual aún vive. Es un placer volverlos a ver. Me siento muy vivo al verlos. Me siento agradecido al Señor. Y nada, gracias a ellos pudimos hacer una carrera. Cachuca, ¿cómo fue ese momento? ¿Cómo fue ese momento cuando ustedes los conocen? Le dicen, oye, tu canción me gusta. ¿Cómo descubren ustedes esa canción? Es el gran Michel. El gran Michel. Michel Gómez, el productor, director, claro. Él fue el que convocó a... Había otras canciones muy buenas, pero él la escuchó. Yo ya me estaba retirando. Y en el paralelo vienen a decirme, hey, hey, regresa. ¿Tú estás yendo a tomar tu colectivo? Sí, sí, yo iba a tomar mi micro tranquilo. Y me dice, no, la canción tuya queda. Y el resto es historia. ¿Y esa canción cómo es que nace? Porque la verdad, tú vas caminando por las calles, ¿no? Y vas, creo que captando la idea que tú observas y la plasmas en la letra. Claro, o sea, en realidad ese es pintar con palabras la vida cotidiana. Lo que tú veías. Pero lo que hizo el escritor, pues, y los actores, le magnificaron la canción. Bueno, vamos a escuchar ese tema económico. Es más, ya tengo que pagarles regalías. Triciclo Perú. Nos lo regalan, Cachuca, nos pueden regalar Triciclo Perú. Claro, con mucho gusto para ustedes. ¡Un aplauso, Triciclo Perú! ¡Volumen, volumen! ¡Volumen, volumen! ¡Volumen, volumen, volumen! ¡Volumen, volumen! Las calles están resuelvas. Impulsa el principio mutlante llamado Perú. Los picos están repletos. La gente se apresta a trabajar. Obreros, empleados, doctor, enfermera yas still capital. Van mirando su reloj Mientras el microlucero Impulsa esos pistones llamados Perú La verdad es que escuchar esta canción es hermosa Porque también es un himno para el Perú, creo yo Conocidísima, hermosa Que es la realidad de nuestro país Cachuca está en prendas fotografías Escúchame, que más han pasado casi 30 años de la novela Y la canción sigue siendo vigente Sigue siendo vigente Que mi hijo la conoce No porque conozca la novela Eduardo, párese, por favor, por favor ¿Qué sienten ustedes cuando escuchan Y sobre todo ahora en vivo con Cachuca aquí Este himno que fue para ustedes El himno también durante todos estos capítulos que grabaron en los noventos De vivera de adentro En verdad es como así y regresas a la época Muchas gracias Cachuca, le has hecho vibrar a Puchita Siempre me hace vibrar, él lo sabe Yo vivo eternamente enamorado de Puchita Yo quería escucharlo a mi amigo, al actor Que es padre de Calsi, mi gran amigo Pero él ganó, él ganó Ahí está, qué bonito Qué lindo Qué lindo Hermano Mojarras a mí representaba Cómo los estratos populares también hacían rock Porque existía el prejuicio de los estratos populares Solo eran chucheros No, con esta novela se rompió todo Nos unimos más, nos amamos más Y nos queremos totalmente ¿Qué se rompió, Cachuca? Esas cuestiones que yo no entiendo No soy sociólogo Pero entiendo que algo andaba mal Y eso nos ha unido Y que debemos mantenerlos ahora Porque ustedes son el austero, ¿no? Quiero decirlo, en verdad las limitaciones de cualquier tipo solamente están en la mente Acá no Exacto La situación no debería existir ni por estrato social Ni por discapacidad, ni por nada Muy bien Aunque también tiene en la mente hasta ahora El que quiere puede Y quiero agradecer esto a ese lapicero de ese señor Exacto Genio, Genio No, tampoco que me pueda Es la máquina de escribir Es la máquina de escribir Y a ti te voy a robar una declaración un poco pelea a Uga Esta novela marcó una antes y un después por lo que representaba, por lo que retrataba Esta segunda vuelta, ¿tienes a pensar en la novela? Entre Castillo y Keiko, con todo lo que pasaba. Esta segunda vuelta me puso el hígado en la mano. Y sí, de alguna manera sí se veía un poco reflejado. Esos dos perús. Sí, esos dos. Y que todavía hay, ¿no? O sea, esa lucha que a veces ahora nos quieren hacer pensar de que si tú tienes, o si yo no tengo, tendría que valer menos o más. Hay problemas que siguen y realidades que continúan. Y queremos además, Leslie, mostrar otras partecitas, un cachito. La gente nos dice, por favor, pasen más. ¿Y por qué no la repiten y de paso nos pasan regalías? 11 de la noche, que la pasen. 11 de la noche la gente encantada porque sí la piden. Por redes sociales la gente la pide. No lo dudo y la veríamos nuevamente. Además ahora los que ven más teléfonos son los tíos como nosotros. Todos los días. ¿Vamos al extracto? Chicos, nos ordenamos. ¿Vamos a ver el extracto? Te digo, man. Perdón, imagínate decirme eso a mí. A mí que soy una madre para él. Yo lo tengo como un príncipe. Dime, conza, yo soy testigo. Claro, de vez en cuando que le mando a hacer una que otra cosita como a cualquier hijo. Pero dime, ¿cómo puede ser tan desagradecido, Sheila? Ay, así es la vida, Esmeraldita, llena de ingratitud. Sobre todo con estos cerrados que nunca se sabe lo que piensan. Y una que es tan franca. Y tan sinceras como somos nosotras, no estamos acostumbradas. Ay, sí. Pero no te mortifiques. Tú tienes muchos motivos para ser feliz. Ay, la otra noche vi la cantidad de gente que entraba a tu casino. Ay, creas, hija. Si tuvieras lo que tengo que pagar entre Luli. Un momentito, ¿por quién me han tomado, ah? Pochita, solo un espíritu culto y sensible como el tuyo puede comprender los traviestos juegos del amor. ¿Quieres dejar de hablar como la serie rosa? Pensamos que te gustaría, Pochita. En Miami es lo último del amor. La pareja es un concepto antiguo, Pochita. Además, estamos a puertas del año dormido y es necesario romper las estructuras. Un momentito, ¿qué te estás proponiendo ahí? No, lo que pasa es que yo sí tengo una relación con los dos al mismo tiempo. Porque ellos me dicen a mí, o sea, dentro de la inocencia, porque Pochita era inocente. Era la época del poliamor. Sí, bien inocente. El inocente, el que era, todavía no había conocido varón. Y ellos, ellos le dicen que está de moda en Estados Unidos tener dos novios. El viejo floro de está de moda en Estados Unidos, ¿no? Claro, y ella atraca hasta que el hermano la encuentra con los dos y le saca la... Qué memoria tiene esta chica. Qué tal memoria, muy bien. Muy bien, Pochita. Escúchame, y ahora, aprovechando además que está Cachuca aquí, estás con presentaciones, Cachuca, por favor, cuéntanos también. Vamos a estar en Chile, Argentina y México. Acá, Cachuca. Ah, Argentina, Chile y México. Venimos hace unos meses de Europa, un ratito, un pedacito por ahí. Y este 13, antes de ir a la madre, estamos en Jarrón de Huánduco y el 14, con Eterra del Mundo. Bueno, gracias a ustedes, Perú, gracias a los de arriba y los de abajo. O sea, tengo tanto que ni lo promociono porque es muy larga. Por favor, estos actorcitos. ¿Tú dónde te vas? ¿Tú de acá dónde te vas? Ah, tengo que ir a trabajar ahorita. Yo me voy a Punta Hermosa. Ay, Dios. Cambio el plato de Punta Hermosa, ahí vamos. Ahí está. Ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, en Punta Hermosa. Gracias, gracias por haber estado acá. La verdad, es hermoso tenerlos y verlos, es un flashback emocionante, sinceramente. La música, los actores, eran de todo. Gracias por todo en el día. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ustedes y felicitaciones a Canal 9 por sus cuarenta años. Sí, felicitaciones por los cuarenta años, estamos esperando la fiesta todavía, nos invitaron a los treinta y cinco, pero nosotros también. Pero escúchame, armamos la fiesta ahorita, muchas gracias. 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 Para que nos acompañe. Aguanta, sobrino, ya son cuarenta años conociéndonos. ¡Uniéndonos! Convirtiéndonos en familia. Y queremos celebrarlo con todo el Perú. ¡Una el Perú, se pasa para ese carril, en el carril, ¡quecemos peruanos! Y con esto Perú, ¡Camino al Mundial! ATV, enciende la magia, cuarenta años. Amigos, bienvenidos al día. Estamos hoy con toda la emoción. 40 años cumple el Grupo ATV, nuestro querido canal de televisión. La Casa Televisiva y acá lo celebramos por todo lo grande. Pero por supuesto, tenemos que celebrarlo por todo lo alto. 18 de abril de 1983, así que 40 abriles, 40 años del Grupo ATV. Así que lo vamos a celebrar con todo y un programa especial, por supuesto, porque tenemos que celebrar este día importante para nuestro canal. Efectivamente, así que vienen sorpresas hermosas aquí en el programa y como siempre tiene que estar la música. Y tremendos invitados que tenemos en el día porque, por supuesto, estamos con los que pusieron esos tonos musicales clásicos. A ver, a ver, hay que soltar un poquito la musiquita para ver si identifican esto. ¿Cómo nos la van a identificar? A ver, vamos. Por favor, tremendo holazo. A ver, arrancamos a ver para que el público recuerde esta tremenda canción. Un triciclo con zapatos y un vaso de chichón. Eso, partner, vamos. Ahí están. Y esas chucherías dentro de las calles y el montón. Percibe una primera venta. Las calles están repletas. Un pulso de triciclo ovulante llamado Perú. Los micros están repletos. La gente se apresta a trabajar. Obreros empleados, doctor, enfermera y hasta un capitán. Van mirando su reloj, mientras el microlucero impulsa esos cristones llamados Perú. La gente se apresta a trabajar. Todos a la cima, todos quieren llegar. No importa el camino, todos van a llegar a la cima. ¡Felicidad! El pobre es el rico, el rico es el rey. El rey a la gloria, la gloria y por para la resurrección. ¡Vamos a pesar! Muchos zapatos vamos a gastar para llegar. Vamos para conquistarte, corazón para quererte. Mi vida para vivirla junto a ti. ¡Vamos a pesar! Vamos para conquistarte, corazón para quererte. Mi vida para vivirla junto a ti. Todos a la cima, todos quieren llegar. No importa el camino, todos van a llegar a la cima. ¡Felicidad! El pobre es el rico, el rico es el rey. El rey a la gloria, la gloria y por para la resurrección. ¡Vamos a pesar! Muchos zapatos vamos a gastar para llegar. ¡Sí, Perú! ¡Cachuca, lo maestro, lo maestro, lo maestro! Teníamos que abrirse hoy al día. Felices de estar con vos. ¡Qué gusto verte! ¡Qué gusto verte, hermano! Para mí, hermano, para mí. Un placer estar en sus 39, 29 ya de esta novela. ¡40 ya! ¡40 años de ATV! Me refiero a la novela peruana. ¡40, obviamente! Feliz y contento de un canal que abra las puertas a todos los peruanos, que sea amplio y que nos haya dado corazón al Perú. ¡Eso, Cachuca! Maravilloso que estés aquí con tu grupo. Felicitaciones, gracias por compartir también los 40 años de ATV. Vamos a seguir celebrando. ¡Oye, vamos a cantar el Happy Birthday! ¡Por favor! De todas maneras, Cachuca. Vamos a soplar las velitas porque aquí los televidentes tienen que compartir con nosotros este cumpleaños. Además, todo el trabajo es para ustedes. Con muchísimo cariño y con muchísimo amor aquí en Aldía, siempre llevándoles además esa alegría a sus hogares. Y qué lindo comenzar el programa con ustedes. ¡La música clásica! ¡Para nosotros! De arriba y los de abajo. ¡Mira cómo han saltado acá todos! ¿De qué año es? ¿Te acuerdas eso o no? ¿De qué año es? Esto lo escribí en el ochenta y tanto. ¡Ochenta y tanto! Lo grabamos en el noventa y cuatro. Claro, la novela, ¿no? La novela, sí. 1994, los arriba y los de abajo. Tremendo recuerdo. ¿Te acuerdas, partner? Bien, vamos a seguir recordando más adelante con Cachuca, pero ahora tenemos que ir a un lugar especial. Dentro del grupo ATV, de las instalaciones aquí en San Isidro, vamos con Sofía Gallegos, que nos tiene una tremenda sorpresa. ¡Atención! Sofía. Sofía, cuéntanos todo lo que nos vas a enseñar. Te escuchamos. ¿Cómo están, compañeros? Era un dieciocho de abril de mil novecientos ochenta y tres que se fundó la mejor casa televisiva. Hablamos de Grupo ATV y hoy, por supuesto, orgullosos celebramos los maravillosos cuarenta años. Y yo quiero compartir, por supuesto, a quienes nos debemos, por quienes trabajamos, por nuestros televidentes, un rayos X de ATV. ¿Ustedes se imaginan dónde soy? Bueno, yo les cuento rápido, pero para eso necesito permiso. Vamos a tocar aquí la puertita porque nos van a recibir. ¿A dónde? ¿Cómo estás, Luis? Feliz aniversario. Feliz aniversario, feliz cuarenta años a nuestros televidentes. Pero es importante saber cómo se emite esta poderosa señal. Así que, acompáñanos. Eso, muy bien. En el área de programación, de control maestro, de control de emisión, estamos en el último filtro donde se emite toda la programación de Grupo ATV a más de treinta millones de peruanos. Por aquí podemos encontrar, a ver si me acompaña la camarita. Y este es el control de maestro de ATV más, justamente por donde estamos emitiendo la señal del día. ATV más, y tenemos acá al lado derecho a ATV Sur. Mi compañero, Giancarlo, es el operador de control maestro de ATV Sur. Y ATV más está encargado de Paolo Marín. Pues acá estamos emitiendo en vivo la señal del día. Y también estamos en vivo desde Arequipa con Nuevo Día Magazine. Claro que sí, pero por favor, chicos, más actitud, más emoción, a ver si nos juntamos y decimos feliz cuarenta años. ¿Les parece o no? Felices cuarenta años. A ver, nos juntamos rápido porque yo sé que ellos están trabajando, pero justamente los televidentes no tienen idea de lo que hay detrás y es la magia de la televisión. Vamos a la borde de tres, ya. Uno, dos, tres. Feliz aniversario ATV. Feliz cuarenta años. Muy bien, chicos. Pero con Luchito vamos a conocer otros control de maestro que hay, porque evidentemente no solo tenemos ATV más, tenemos la señal abierta de ATV. Así es. Se emite, pues, estamos emitiendo ahorita al día, pero se emiten unas novelas exclusivas como La Promesa, tenemos a La Taxista, Legado de Amor, Elif, entre otras novelas más. Y, por supuesto, la señal también emite a Magdalena Medina, a Andrea, El Noticiero, Juliana también, pues, a más de treinta millones de peruanos. Y tenemos a mi compañero, Piero Amayo, que también está encargado junto conmigo en el área de Control Maestro ATV. Ok, mire, por ejemplo, estamos viendo ahí, a ver, escuchemos ese ambiental. Estamos al aire, ¿eh? Que estamos ahí nosotros en Aleta. Yo te pregunto una cosa, amiguita, amiguito. Tú estarás atento, ya te sabrás todas las novelas, te sabrás el nombre de todos los reporteros, conductores, hasta lo que hacemos cuando no estamos al aire, lo que hablamos. Claro. Claro, este es el último filtro con el señor Luchito y transmitimos a más de treinta millones, ¿no? Eso es lo más importante, viendo la señal de ATV. Hermoso, ¿no? Qué poderoso puede ser este control de maestro que lleva la señal a todos los peruanos y, por supuesto, nos sentimos orgullosos. ¿Qué palabra decir para este aniversario? Eh, 10 de los 40. Ah, perfecto. Así es, celebro con ellos, 10 años de los 40. Muy bien, pero por supuesto. Vámonos, por favor, amigo, porque ustedes deben de saber que también tenemos más señales, por supuesto, en Grupo ATV. ¿Y aquí qué encontramos? Cuéntanos. Encontramos la señal de la tele y encontramos la señal de Global. Podemos pasar. Está mi compañero Kelvin, encargado de la señal de la tele. Y mi compañero Iván, que está encargado de la señal de Global, ¿no? Chicos, y ustedes, me imagino, como le comentaba al compañero, ya se sabrán todos los capítulos de cada una de las cosas que se emiten acá, ya sea novelas, series, programas. Sí, efectivamente. Nosotros llevamos, no solamente el conocimiento de los capítulos, sino también llevamos el control de que cada programa salga a la hora, ¿no? De que se cumpla en toda la pauta comercial, ¿no? De que todo salga a tiempo, ¿no? Efectivamente. Muchísimas gracias. Bueno, una gran responsabilidad, ¿no? Son 40 años donde hemos podido emitir novelas icónicas, series, películas. Hoy en día tenemos uno de los noticieros más sintonizados, por supuesto, en todo el país. Y ahorita estos programas de entretenimiento que nos acercan, por supuesto, a muchas familias. Y también con grandes estrenos, ¿no? En ATV, como Las Mil y Una Noche, que se acaba de estrenar recién. Así atrapada, te cuento. Exacto, con Onur, ¿no? Los actores turcos, esas novelas que nos han pegado bastante a todos los peruanos, ¿no? A más de 30 millones de peruanos, ¿no? Y con un rating que, pues, estamos... Estamos bien. Estamos bien, muy bien, estamos muy bien. Pero sigamos haciendo un rayos X a esta gran casa televisiva. Vamos a bajar con las imágenes de nuestro compañero Luchito Castro, nuestro camarógrafo, que día a día también, por supuesto, hay que destacar su labor de él. Tiene tantos años. A ver, mi trabajamos, Luchito. ¿Cuántos años tienes acá en ATV? Yo 16. Cuéntame, ¿qué sientes ahorita tú siendo el indicado, el seleccionado para hacer esta transmisión en este aniversario? Ah, una emoción muy grande, ¿no? De compartir tanto tiempo con tanta gente a quien la verdad aprecio y quiero mucho, ¿no? Ay, muchísimas gracias. Yo también te quiero. Amigos, yo les quiero contar ahora que si ustedes han visto el control de maestro, no tienen idea de lo que es el centro electrónico. ¿Quiénes están ahí? ¿Por qué es importante exactamente este lugar? Bueno, aquí les vamos a contar. Son las señales que ellos reciben, recepcionan de los vivos. ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Felices 40 años? Felices 40 años. ¿Cómo se siente en este día? Ah, bueno, muy contento. Ya llevo trabajando buen tiempo en el canal. He trabajado en dos etapas. En el momento en que éramos un solo canal, señal análoga. Ahora ya somos multicanal y hemos... Los ingenieros que han trabajado acá, como también todo el personal de producción, de prensa, todos van poniendo el punche. Ingeniero Arturo, por favor, los televidentes quieren saber exactamente cuál es la función de este centro electrónico. Bueno, en el centro electrónico están todos los equipos, todos los sistemas que trabajan para brindar esas señales. Tanto los sistemas de cámaras. Podemos pasar por acá. Todo lo que ustedes, los reporteros, están en el campo, en prensa, recolectan. Las mochilas Live View son recepcionadas por esos canales, esos servidores. Los señales, hace un momento han estado en control, los controles maestros. Los equipos que recepcionan todas las señales están en esas zonas, en los distintos controles maestros de ATV, ATV+, ATV Sur, la tele, global. Y esa señal es preparada, es procesada para su transmisión, tanto a nivel de Lima como a nivel satelital. Yo me pregunto, este centro electrónico ahorita está totalmente digital, pero ¿cómo era en aquel entonces cuando llegaban los VTR? Seguramente lo recordará Elucho, claro. Sí, sí, sí. Bueno, ha cambiado bastante. Antes esto era una serie de máquinas mecánicas, electrónicas muy precisas. Y todo esto ha migrado a sistemas digitales, servidores, arreglos de disco. En esos sistemas está el contenido de las novelas que ven, las ediciones que ustedes están realizando. Hay un falso vivo, minutitas, que usted, ahí lo ve usted. Acá está el mundo digital. Y la interfase entre el mundo digital y el mundo de video es este cerebro. Por acá cruzan todas las señales que van hacia los switchers, los switcher A, switcher B. Hay que llamarlo el centro electrónico, le llamamos el cerebro del grupo ATV. Muchísimas gracias y felicidades. ¿Cuántos años trabajando en ATV? En esta etapa 12 años, ¿no? 12 años maravillosos. Tenemos esta área de control. A ver, vamos, vamos, ingresemos. Quiero conocer yo también. Estoy muy entusiasmada. Chicos, ¿qué tal? Hola, hola, por favor. Hola, hola, buen día. Feliz aniversario ATV. Eso, muy bien. Feliz, feliz 40 años a todos los amigos de ATV. Muchas gracias. Bueno, cuéntenos, ya que el ingeniero aquí se nos ha contado qué es lo que tenemos por allá y hemos llegado a concluir que es el cerebro de ATV. ¿Aquí qué vemos? Veo muchos monitoreos. Me mareo. Es cierto. Monitoreamos acá todas las señales del grupo. Además, tenemos el control de cámaras del switcher. Recibimos, por ejemplo, la señal de la Champions. Estamos pendientes, atentos, de la señal de video, de audio, de todos los canales del grupo. Por ejemplo, ahorita también estamos con el control de cámaras, ahí con mi compañero, con el ingeniero Carlos Otero, con el control de cámaras del switcher. Miren, miren, acá estamos viendo a Cintia, a Luchito, que se están tomando sus selfies, su respectivo selfie, fue por el aniversario. Mira, no, no me están escuchando. Muy bien, pero yo les quiero contar algo, amigos. Yo les voy a mostrar la primera piedra, la primera piedra de grupo ATV, pero en versión humana. Y la vemos en imágenes a Edison Cangalaya, más conocido como el famoso Totito. Tiene 38 años trabajando en grupo ATV. ¿Qué se siente? Sí, yo estoy emocionadísima y tengo meses. Tú tienes 38 años. Sí, pues, todo es una vida, ¿no? Son 38 años. ¿Qué no he visto? ¿Qué no ha pasado? Desde el gobierno de Belagunde, ¿no? Empecé como asistente de cámara. O sea, tú empezaste en el año 85. Sí, pues, 85. En el 83 se fundó, 85. Con 20 años entré acá, ¿no? Empecé... ¿20 añitos? Empecé desde abajo, ¿no? Desde asistente de cámara. Empecé como microfonista. Y Totito, sin querer, queriendo, has revelado cuántos años tienes. He sacado mis cálculos. ¿60 años? Pero qué bien, un hombre fuerte, un ejemplo para muchos. Incluso me comentaba Luchito que él ha capacitado tantos camarógrafos. Pero cuéntanos esa anécdota del balance de blanco que hiciste con aquel entonces suministro, por favor. Para que la gente sepa. Esa anécdota. Es fundador, es fundador. Era la conferencia del ministro de defensa por la matanza de los penales del Frontón y Castro Castro, ¿no? Ajá. Y es... Y llegamos nosotros para la conferencia normal y yo era usted de cámara. Y Luis Zacarías, que tenía el 4, era el camarógrafo, ¿no? Y me pide... Este, Totito, balance. Yo siempre tenía un balance... Una hoja, bon, que hasta ahorita a veces lo usamos. No tenía la hoja, no. No tenía acá en mi chaleco. Entonces voy ahí al estrado y en las hojas, ¿no? Y voy y cojo las hojas. Ya voy, la balance. Y la agresa. Estaba haciendo blanco. Estaba haciendo blanco con el discurso. Y sale el ministro, ¿no? Y en eso, este... El ministro empieza a hablar a su hijo, al costado, al otro. Y se para. Dice, señor periodista, si en 5 minutos vuelvo a salir. Y se entró. Y la chica de Relaciones Públicas viene diciendo... Señor periodista, por si acaso usted no ha cogido una hoja blanca. Es el discurso del ministro. ¡Uy, no te creo! Había agarrado el discurso del ministro. ¡Quedó sin discurso! ¿Con qué reporte eso? Contigo, Lucho. No. Ese tiempo no existía, pues, este... Computadora, no. Dime, dime quién era el reporter. ¿Era en ese entonces, de repente, Eduardo Guzmán? ¿O era Lucho Claros? No. No. Es el... Todavía, todavía no nacía. Todavía no nacía. ¿Todavía no nacía? ¿Todo Lucho? Todavía no nacía a las Europas, pero su corazón bombeaba, respondía por ATV y es su empidio, ¿verdad? Claro, iba a ir a Argentina y Italia, ¿no? Ibas a ir a Italia. Pero dime la verdad, Totito, ¿era Grupo ATV o era el amor, como me están haciendo acá señas, que te dejó acá en Perú? No, me quedé por la familia, más que nada. Totito, ¿te parece si hablamos de algo interesante? Mira, este pasillo es muy, pero muy, muy interesante. Miren ustedes esas estructuras, estas losetas. Tienen 40 años antiguos cuando se compró en aquel año 83 esta casa. ¿Qué era antes? Un convento. ¿Un convento o un colegio? Colegio, primero convento fue colegio. Seguro tú saliste desde convento y pasaste a ser asistente, seguramente. Pero vean que ustedes aquí nos reciben nuestros amigos de promociones. Ya sabemos la historia de Totito. De promociones, ¿cómo está? ¡Feliz 40 años! Estamos en el aniversario, felices. Súper contentos y súper agradecidos de estar en esta empresa y poner todo de nosotros y del área de promociones para que todo salga bien. Bueno, cuéntanos porque la gente quiere saber a qué seica esta área tan, pero tan importante, ¿ah? Es, digámoslo, es la agencia de publicidad interna del canal que se encarga de preparar todas las publicidades que se llaman promociones de los programas mismos. No de la publicidad de los clientes, sino hoy en Magali TV, este domingo en Día D. ¡Guau! ¿Usted es la voz? No, no, no. Ah, pero lo podría ser, ¿no? Lo podría, no, no. Yo digo, lo podría ser, yo sé que no es, pero lo podría ser. Muchísimas gracias, de verdad, por ese trabajo, ese coraje que tenemos día a día. ¿Dónde está Totito? Se me escapó. Totito es el guía turístico, le podríamos decir. Pero seguimos, chicos. Quedó con su cámara, ha sido por su cámara, seguro. Presenta, por favor, a nuestra querida Carlita de vestuario, la que se encarga de daros esos trajes. Pero, por supuesto. De que aquí el partner salga con la jamitita. Exacto, por eso justo... Es una sorpresa, ya. Justo le decía que nosotros para estar regias, para salir a conducir, hay alguien que se encarga en eso. Uy, no, no está Carlita, acabo de confirmarlo, pero bueno, se llama Carlita Ericoche para todo el Perú, que se encarga en elegir nuestros mejores looks para nosotras salir al aire, por supuesto, tanto para los varones como para las chicas, pero seguimos. Switcher. Ya, habían escuchándose lo que dijo Totito, ¿no? Al switcher. Switcher. Tienes que entrevistar a nuestra productora, por favor. Nuestra productora Marjorie. A ver, por supuesto. Le encanta la cámara, le encanta la cámara. Hola, hola. Nuestra sirena del mar. Yo les quiero decir que yo he tenido la oportunidad. Aplausos. Saludos, 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 chicos. Unas palabras, por favor, Marjorie. Yo les quiero decir que yo he tenido la oportunidad. Por los 40 años. Le encanta hablar. Yo he tenido la oportunidad de trabajar, yo he tenido la oportunidad de trabajar de muy cerca de nuestra amiga Marjorie, una gran profesional, un gran equipo humano que la he encontrado aquí en Grupo ATV y, bueno, como estamos ahorita centrándonos en el aniversario, ¿qué puede decir de estos 40 años? Obviamente no tiene los 40 años trabajados aquí. ¿Cuántos años, Marjorie? Casi, casi. 10, 10 años ya. ¿Qué se siente trabajar 10 años? Bueno, estoy muy contenta, gracias también por la oportunidad y estoy muy orgullosa de todos los logros que vamos avanzando poco a poco y para seguir adelante. Tú sabes que tú diriges un programa que le hace competencia, muchos programas de entretenimiento como es al día y día a día ha ido creciendo y tenemos a estas figuras icónicas elegidas como Cintia Garreta y Luis Claro, nuestros grandes amigos, que por cierto en algún momento me tocó reemplazar a mi Cintia y fue un agrado total conocerlo. Está Raúl Enciso, está José Mercado, a José Mercado lo conozco años, les cuento. Ah, es el esposo de una amiga mía, por si acaso. ¿Qué tal, cómo está? Feliz aniversario por los 40 años a TV. Qué lindo. ¿Cómo te sientes, por ejemplo, de tener esta gran responsabilidad, por ejemplo, de sacar al aire cada día diversos programas, como también Amaneció Noticioso, que estamos muy temprano a las 5 de la mañana, en matinal, al día? Bueno, sí, es una labor maratónica que empezamos desde muy temprano, desde las 5 de la mañana, para que todos estén informados ahí en sus casas. Bueno, que sí, muchísimas gracias a usted, pero también hay que hablar acá con la señorita. Hola, mi amor. Siempre escucho su voz así a lo lejos, que dice 20, 19, 18, 40, 10 segundos, y yo me pongo lista. Feliz aniversario, sí, bueno, acá salen todos los videos, las repeticiones, las noticias que envían, todo. ¿Cómo te sientes, mi amor, hoy en este día, 40 años? Muy, muy feliz, la verdad, es un bonito grupo de trabajo, y es muy bonito lo que transmitimos a casa, ¿no? Claro que sí, bueno, y rapidísimo, voy a aparecer a Raulito, por favor, porque Raulito, después de salir en vivo, está aquí de molés, de molés. El momento, llegó el momento. Aparte, de ciencia convertida. Feliz aniversario para el programa, para TV, para el canal de TV, y nada, a seguir trabajando acá, como siempre. Uno de los más jóvenes, por cierto, de este grupo, ¿ah? Sí, súper puncha. Muy talentoso, por supuesto. La rompen las redes. Ay, no, 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 mi Jesús Reyes, mi Jesús Reyes, por favor. El señor Jesús Reyes. Y Andresito, en sonido. Feliz 40 años. Gracias. Estoy acá desde los comienzos. ¿Acá me dice 38 años? Eh, 37, no. Hace 11 años, yo vine cuando se inauguró este ATV Más, y aquí estamos bailando. ¿Y qué se siente que tienes 11 años justamente en ATV Más? Porque hay que decir que el día empezó en ATV Más, y es tan exitoso el programa que pasó a Señal Adierta. Tú has visto todo este proceso. Es más, yo he sido reportero, antes de estar en producción yo fui reportero. No, de verdad. Trabajaba de madrugada. Me pareciera que no, porque me llame, me llame, me parece que no, mentira. No, muy contento de estar acá, celebrando los 40 años, este, que sean 40 más y 40 y 40, pues, ¿no? Claro. Pero mira, también te voy a... Sofía, Andresito, por favor. Pero por favor, por favor. Ahí está la cabina de comida. Hola, hola, Andresito, ¿cómo estás? Feliz 40 años. Feliz 40 años, saludos a todos y nada. No, y nada, no, y nada. No, muy bien, hermano. Muy lindo el trabajo. Él se expresa con la música, con los sonidos, con el ambiental. De cortas palabras, claro. Andresito dice, feliz 40 años. Si ustedes... Si ustedes han visto la vestimenta, vean el maquillaje. No, 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 vamos a presentar a la salida del maquillaje. Bueno, vamos a ir a conocer a nuestras... Ahí están esos invitados. Hola, hola, ya salen. Ya vienen aquí. Ya vienen mis amigos. Los conozco a todos. Uy, estás llegando al set. Por favor, vámonos, vámonos. Oye, Valby Rocha se ha escapado. No, es que no sabes. ¿Qué pasó? ¿Dónde está Valby Rocha? Chicos, a ver. Lo que pasa es que si Cintia creyó... Escuchen, ah. Si Cintia creyó que ella ya había vuelto al día, regreso por mi puesto, amigos. Acá estoy. Mira, acá estoy. No, sí. Pero, por favor, por favor. Primero, a ti. Lento que tenemos todos los chicos aquí detrás de cámaras. Estamos aquí, Clausa, a todos nuestros compañeros. Claro, por supuesto. Pero tenemos aquí a una figura de señor Cónica. Juan Carlos Gambini. Si decíamos que no era Eduardo Guzmán el que salió en aquel entonces con Totito, que era Lucho Claro, no era Lucho Claro, era Juan Carlos Gambini. Me ganó por unos añitos. Sí, tan viejo no soy. Juan Carlos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? 40 años. Patita, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Juan Carlos, ¿cuántos años trabajando acá en ATV? Este año cumplo 14. 14. Ciente. Bueno, en estos 14 años uno obviamente ha creído. Los años pasan. Yo lo veo de cerca y muy guapo. Muy, muy guapo, inteligente. El chalequito, ¿no, Sophie? La gente de Gambini, claro. Ah, sí. Además, ahora tengo la oportunidad de verme distinto. Porque generalmente me ven en terno, pero como ahora salimos... Los zapatitos. Un barrido, por favor, para que vean aquí que han pasado muchos años, pero claro. Bueno, Juan Carlos, quiero que me digas, por ejemplo, la responsabilidad que compartimos con los elementos, la responsabilidad que tenemos día a día, ¿no? Con nuestro trabajo periodístico y sobre todo que todo lo que hacemos es por ello, por supuesto. Así es, por supuesto. Hay que mantener siempre al público informado y eso acarrea una gran responsabilidad de nosotros, ¿no? Para confirmar las noticias, para que todo lo que digamos sea tal cual y confirmado. Es una tarea difícil, pero la hacemos con mucho cariño, pues, ¿no? Y sobre todo con pasión. Juan Carlos, además recuerdo yo cuando estaba en el colegio que siempre decían, Tenemos a nuestro enviado especial en tal país, y era Juan Carlos Gambini, que... No, ha sido también enviado especial. Sí, he tenido la... ¿Te mandan a la NASA? Esta profesión que es sacrificada sí te da la oportunidad de conocer mucho. No solo el extranjero, sino también nuestro país, ¿no? Yo creo que no hay región del país que no conozca y eso es gracias al periodismo. Y eso no solo es con los ojos de turista, ¿no? Sino te da la oportunidad de conocer todas las realidades. Sofía, Sofía. Carlos, muchísimas gracias. Rapidísimo. Tenemos aquí a mi amigo Carlos Muñoz, a Chinito, a Julio, el chico romántico que me levanta todas las 5 de la mañana. Ay, por favor, no. Es que usted no entiende. A mi amigo Martín, Martincito, disculpa, me voy a meter en tu toma. Bello, mi amigo, todo el día el que me hace mis fotos, que está en redes sociales con el Chinito. Los dos, feliz 40 años. Felicidades. Oye, pero que venga Carlos Muñoz. Pero escuchen, a Sofía. No, no, Sofía, tiene que venir Carlos Muñoz. No voltees, no voltees. Pido producción que me ponga el sonido de los tambores. Porque si yo estuve la semana pasada en un regreso... ¡Ay, Sofía! ¿Aca está? ¿Viene Sofía? ¡Sofía ha venido con el serrucho! ¡Ay, me está entrando! ¡Sofía, qué es esto! ¿Cuál es la cámara? ¿Cuál es la cámara? Con Luchito Castro, lo máximo. Y Luchito Castro que está aquí... Un histórico también, un histórico. Histórico camarógrafo. Chicos, yo les quiero... ¿Cuántos años? Bastante recorrido, bastante recorrido. ¿Cuántos años? 16, 16 años. Claro, somos casi contemporáneos, claro, claro. En algún momento, si me permite aquí producción decirlo, cuando ya empezaba, ¿no? Mis pinidos, mis pinidos... ¿También lo veías? Yo veía a Cintia Garrete y a Lucho, claro, también. Cuando se iba al colegio, dice. Tengo que contar que sí, cuando la zombie comenzó, la conocí en calle. Yo te di, te dije, te di la patadita de la suerte. ¿Y tú vas allá? Bueno, tampoco, tampoco nos llevamos... No, para mí es un orgullo, de verdad, compartir con ustedes, conocerlos. A Cintia tú la conocí en calle, a Lucho era como que buenos días, buenas tardes, no más. Sí, muy poco coincidimos. Aquí sí, aquí sí. Aquí sí, aquí sí. Yo sí, le daba el abrazo a las dos. Es entendible los 30 años de diferencia de edad, también. Pero bueno, pero bueno. 15, nada más, 15, nada más. Así que siempre desearle lo mejor. Aquí está la pantalla con mi Waltercito. Y un saludo a todas las personas que integramos esta casa televisiva, que de verdad que se da todo, por sacar adelante siempre Canal 9. Y que sean muchísimas años más. Sí o no, felicidad. Por supuesto, una fecha especial. En mi caso, casi por los 17 años ya tiene el canal. Y siempre lo decimos, ¿no? El canal al final lo hace su gente, ¿no? Los trabajadores, súper punches, muy profesionales, muy talentosos. Así que desde aquí un saludo muy cariñoso y muy respetuoso a todos los trabajadores del Grupo ATV. Todo lo que constituye esta casa televisiva, que realmente es súper power. Así es, y es lindo seguir creciendo acá, porque acá hemos surgido, aquí nos hemos formado, hemos comenzado nuestros primeros reportajes. Así que vamos a cantar. Pero tenemos que cantar el Happy Verde. El Happy Verde. Vamos para allá, vamos Sofi. Por favor, vamos, vamos, vamos. Y mi querido Juan Carlos Gambini también, que venga, vamos. Gambi, ven por acá. Por acá. Oye, acá está la tortita, pues, aquí mostramos la tortita. Y la tortita hermosa. La vela. Feliz aniversario ATV. Juan Carlos, ven por acá, gente Gambini. Los cuatro. ¿Qué les parece? Hoy somos los cuatro al día. Venga, Gambi, venga, Gambi. Ahí estamos. Oye, ¿qué tal es? ¿Está bien la torta? Falta la vela, pero bueno, así es una cantada simbólica. Vamos con el cono de las mojarras. Uno, dos y tres. Vamos, la música. Cumpleaños feliz, deseamos a ti. Cumpleaños feliz, deseamos a ti. Que lo cumpla feliz, que lo cumpla feliz. Que lo cumpla feliz. Hasta el año de mi. ¡Bravo! De verdad, un saludo para todos nuestros compañeros. Gracias por siempre estar con nosotros, por darlo todo. Y qué lindo poder encontrarnos los cuatro para cantar. Sí, la verdad que sí. Qué bonito. Muy bien. Juntos juntos. Porque realmente somos una familia. Así es, por supuesto que sí. Así es. Y vamos con Triciclo Perú, con el gran cachuco y los mojarras. Vamos, vamos a bailar. Triciclo con zapatos, un vaso de chicha. Vamos, vamos a bailar. Triciclo con zapatos, un vaso de chicha. Obreros, empleados, doctor, enfermera y es tu capitán. Van mirando su reloj mientras el micro glucero impulsa esos tristones llamados Perú. Maestro, regresamos con lo siguiente Son intolerantes a la lactosa, tienen hijos que están pasando por esto Les vamos a contar por supuesto las opciones que tienen para reemplazarla Así que no se muevan Y también vamos a regresar con Moda Moderna Andina Miren estas aplicaciones realmente espectaculares Regresamos con ellas en instantes Y además no se muevan del programa porque también pone la música JP El Chamaco Así que tenemos música como siempre en Andina Pero ya lo habíamos dicho Hoy tenemos un programa muy especial para todos ustedes con muchísimo cariño Porque nuestra casa laboral ATV está cumpliendo 40 años Así es y vamos a ver este video Atención Nacimos para impactar tus sentidos Una idea que se convirtió en una misión Que a través de los años cambió, creció y se transformó Hoy te conectamos al mundo Un mundo que se mueve cada vez más a prisa Somos tu nexo Un canal para comunicar Acercamos las distancias Y llegamos a donde nadie más está Aguanta sobrino Ya son 40 años conociéndonos Uniéndonos Convirtiéndonos en familia Y queremos celebrarlo con todo el Perú ¡Vamos! ¡Peruanos! Y con esto Perú ¡Camino al mundial! ATV enciende la magia 40 años Perfecto, ahí están los 40 años del grupo ATV Y lo celebramos también alegrando el estómago Pero como siempre, por favor Con un bufé crióico Miren ustedes lo que tenemos aquí Por favor, vamos a mostrar aquí Todas las delicias que nos han traído Desde la huerta Chinén ¡Vamosísima! Y Angélica Así es, para poder celebrar los 40 años de ATV ¡Qué linda, mi señor Angélica querida! Y yo ya veo los platos típicos que nos ha traído Porque hoy tenemos comida criolla Para celebrar el cumpleaños de ATV Cuéntenos, por favor, los platos que tenemos Mira, no podía faltar el plato criollo Por ejemplo, tenemos el arroz con pollo Tenemos caucao Seco de res con su frejolito Su arrocito Su cremita para su arrocito con pollo Y el infaltable Oyukito Pero ahorita vamos a ir más en detalle Yo voy a ir aquí un ratito Vaya por allá Para este lado Para este lado Porque no solamente va a ser con comida Sino también con tragos Con licorias de bandera ¡Qué hermoso! Maestro, bienvenido Gracias por estar aquí Y también nos va a preparar un trago especial por los 40 años de ATV Que ha tenido el canal en estos 40 años Mira, aquí por ejemplo el logo de 1992 que duró hasta el 96 Imagina Tenemos aquí el logo además que ya unió los colores verde, azul, rojo, amarillo Andina Televisión del 98 al 2014 Y acá continúa Mira, del 2003, 2005, 2005 al 2006, 2012 Ya llegamos al 2014, 2016, 2017 Aquí hace ya el detalle Mira, lo hace más grande 2017, 2018 Y este ya es el actual Así que un gran saludo para Pierito Piero Leandro Lima Zagua Por este gran gesto que ha tenido Mira, esta maravilla Este dibujito tan lindo Que ha hecho con motivo del aniversario de ATV Hasta del pre-lanzamiento Tiene un beso gigante para ti Sabemos que estás en el colegio Y que querías, por supuesto, dar a conocer tu talento Gracias por amar tanto ATV Tenemos a continuación además la nota del aniversario Hace cuatro décadas los peruanos recibimos la llave para encender la magia Contenida en esta pequeña caja Y abrir un mundo claro, oscuro Que creció con nosotros Fue el 18 de abril de 1983 Cuando el entonces presidente de la república Fernando Belagón de Terry Llegó a lo que fue la antigua casona del Colegio Maristas de San Isidro Para fundar Canal 9 Tengo la ferviente esperanza De que desde esta emisora Harán siempre En las buenas y en las malas El planteamiento constructivo Y nos permitirán recibir El chispazo de su inspiración El canal consentido llegó y convirtió los televisores de los peruanos En un cine en casa Icónicas películas Series entrañables Y dibujos animados repetidos hasta hoy Que por momentos nos sacaban de la realidad De un Perú convulsionado Que sufría los primeros estragos del terrorismo Un ataque devastador Quizás el más devastador que se haya conocido hasta el momento Del terrorismo sangriento Que practica Sendero Luminoso Se ha registrado en Miraflores En la calle Tarata Así surgió el noticiero del 9 Cuyos primeros rostros Quizá no lo recordaba Fueron los actores Orlando Sacha Y Elvira de la Puente Los parlamentarios de izquierda Emeterio Takuri Y Fernández Chacón Presidieron la manifestación Que afortunadamente Culminó sin incidentes La actividad petrolera Cobrará renovado Y vigoroso impulso En el país Con la atracción De nuevas inversiones Esporáneas Pero preste atención A la voz en off En un enfrentamiento Con efectivos del ejército Murieron 50 terroristas En la localidad De Vincho Sayacucho ¿Lo reconoció? Se trata de Aldo Morzán El caballero de la noticia Que poco después Sería el conductor estrella Del noticiero Carlos Orbegoso Adelante Carlos Muy buenas noches Aldo Son exactamente Las 9 y 15 de la noche Morzán compartió conducción Con la entrañable Claudia Zabalaga Maritela Ebraski E Ingrid Irribarren Pero sin duda Con un joven Gonzalo Iwasaki Y la risueña Susisato Marcaron época Era un lugar Donde trabajabas en paz Te vinculabas con todos Con mucho respeto Aldo no solamente Fue un compañero de trabajo Esas son las amistades Las grandes amistades Que se forman En el trabajo Y que son eternas Yo lo extraño muchísimo Rápidamente Arrasaron con la sintonía Y así lo confirmaron En 1986 Con la llegada Del cometa Halley Una multitud Se dirigió al sur En busca del Halley El noticiero del 9 Hizo la convocatoria Y se rompieron Todos los récords De asistencia Esa La del cometa Halley Ha sido La prueba Más fehaciente Del poder Que tiene La televisión Con las familias Peruanas Y llegamos a cubrir Creo que toda La Panamericana Sur Por el noticiero Del 9 Desfilaron decenas De camarógrafos Y reporteros Como Bruno De Olasábal Liliana Choy O Pamela Bertis De frondosa cabellera Que le jugaba Malas pasadas Las audiencias En la décimo Tercera Sala Penal Continuarán El próximo miércoles Pero en esa oportunidad Los interrogatorios El primer equipo De prensa Dirigido por el Experimentado Periodista Julio Higashi Permanecen Dos camarógrafos Que aún hoy Recorren las calles En busca de la noticia Edison Totito Cangalaya Y Guillermo El Teniente Vilches Un equipo Que estuvo integrado También Por el reportero Eduardo Guzmán Recién salido De la universidad Minutos después De producido el atentado Contra el presidente Jurado Nacional De Elecciones Doctor Domingo García Arrada Familiares de este Se personaron A su domicilio En la calle Daniel Alcides Carrión Cuadra 1 Dios No sea mala ¿Quién es ese pipiolo? Me parece mi hijo Guzmán Apenas se reconoce En los archivos De ATV Donde hizo historia En 1990 Junto a María Laval Condujo el primer Programa de debate En vivo De la televisión Peruana Fuego Cruzado Muy buenas noches Y bienvenidos A otra edición De Fuego Cruzado Los problemas Que afectan A la policía Nacional Han desdibujado Su imagen Ante la ciudadanía Pero antes De aquel éxito Eduardo recorrió Las calles Largo Siete años Cubriendo hechos históricos Como el motín del sexto En 1984 A las 10 de la mañana Aproximadamente Se vienen produciendo Momentos de tensión En los alrededores De la cuadragésima segunda Comandancia de la Guardia Civil Específicamente En el penal del sexto Los presos Habían tomado rehenes Y uno de ellos Y uno de ellos Sube a uno de los rehenes Anunciaba que si no les daban La camioneta para salir A todos los iban a matar Bueno a las 3 de la tarde Sube nuevamente Al rehén Y no les dieron El auto Sacó el revólver Y le disparó en el estómago Fue impresionante O sea tú habías visto eso En una película Pero no Nunca habías visto Como una persona Podía dispararle a otra A muy poca distancia Tuya Y ver como La camisa se le va por acá Y la bala Sale por allá Y el tipo Cae de espalda Eran años duros Pero Canal 9 Apostó por la producción nacional En 1986 Produjo Bajo tu piel Novela dirigida Por Francisco Lombardi Y protagonizada Por Gustavo Bueno Y una irreconocible Sol Carreño Estoy viviendo Un intenso drama Entre lo que yo quiero hacer O lo que yo debo hacer Ya llega Bajo tu piel No se mueran Mala hierba Que siguieron éxitos Como Mala hierba Y novelas venezolanas Como Cristal Que podían alcanzar 50 puntos de rating Mi vida eres tú Y solamente tú En 1991 Canal 9 Rompió nuevamente La pantalla Al producir Inolvidables miniseries De figuras peruanas La primera Regresa Sobre la vida De Lucha Reyes Pero regresa Para llenar el vacío Que le jaste al inicio Las aventuras De la Perricholi En 1992 Pediste un deseo La luna a tus pies Y en el 94 La vida del síndico Y encantador ladrón De los años 40 Tatán ¿Con qué empezamos Esta nueva etapa? Con algo grande Muy pero muy grande Que alcance para irnos Todos juntos De viaje a Europa Ese mismo año Los de arriba Y los de abajo Rompió esquemas Al reflejar La vida de los peruanos De los 90 Que en plena dictadura Fujimorista Viajamos en un triciclo Llamado Perú Atv es conocido Como la escuelita De estas canteras Salieron centenares De estrellas Que emigraron A otras pantallas Aquí Lograron ver diamantes Cuando el carbón Aún ocultaba su brillo Buenas noches ¿Cómo están nuevamente Dispuestos A divertirse En este Pese a quien le pese Lo que parece Estamos acá Para tomarnos El pelo Todos Si eso a alguien Le parece malo Que pena Irreconocible Pero con la misma Lengua viperina En 1996 Magalí Medina Debutó en TV Con un minibloc En el noticiero Del 9 Sus temidos Sampaes Le abrieron espacio En la historia De la televisión Pero también La llevaron a la cárcel Sentenciada Por difamación Salió de prisión Como la fiera máxima De la fauna televisiva Amada Odiada Pero jamás Ignorada La bruja De Chollywood Digna de imitación Nuevamente Cara a cara Uy Dios mío Pero no te has mejorado Nada en estos años ¿No? Como tú comprenderás JB Descubierto por Augusto Ferrando Tuvo apariciones En programas cómicos Pero en 1990 El 9 le dio Su primer programa Aquí estrenó su sello Las prótesis Que le permitieron Encarnar a miles De personajes 40 años ¿No? Es un montón Son cuatro décadas Este De las cuales soy parte No recién ahora Porque yo en los años 90 Me inicié aquí En ATV Recuerdo que aquí Hice un personaje Que me llevó Afuera del país Que fue el personaje De Cristina En ese personaje Yo decía ¿Será cierto esto? ¿O no será cierto esto? Gracias a ese personaje La misma Cristina Saralegui Me invitó a su programa En un programa Que había de imitaciones Y me invitó a mí Como su imitador Entonces eso para mí Fue un gran honor Estar aquí en ATV Y que de ATV Me lleven a Hollywood Por entonces Los hermanos Romero Se habían adueñado De las tardes Con su descaro Sus modelos Y su canta y gana Me dices tu calla En tu nota Trágicamente La locura duró Tres años En 1997 Jack Marcos Cisñago Estrenó campaneando Con un barbudo y flaco Bruno Pinasco Muy contentos La irreverencia El sello De los 90 Cristian Torsen Fue un sinvergüenza Junto a Tatiana Astengo Y en 1998 Las noches de Badani Nos llevó Al borde De la censura Hoy día Comenzamos a hablar De sexo En forma clara Fuimos el primero En hablar del tema sexual Fuimos los primeros En presentar un strip Completo Todo fuera Expulsado de Chile Por tener seis esposas Badani llegó a Lima Bautizado como el gurú Del sexo Y el mismo Tocó las puertas De ATV Le dije Oye pero No han pensado Poner un programa De sexología En tu canal Entonces le digo Oye tengo esto Te puedo ofrecer Este programa Que originalmente Yo dije Lo ponemos como A calzón quitado Y me dijo No Tu nombre ya pega De manera que Pongamos las noches de Badani Y es interesante Porque llamaban Y decían ¿Cómo van a poner a Badani? ¿Qué van a transmitir? Incluso he recibido llamadas Antes del programa Que me decían ¿Y usted qué va a transmitir? ¿Sabe qué? No adivine Vea el programa Y no joda No te voy a decir Que la relación anal Sea buena Sea mala Eso lo tiene que decidir La pareja Eso tienes que decidir Tú con tu pareja Adelantado a su época Fue un gol De media cancha En rating Precisamente En el que sería El canal de los mundiales El año 2002 Tomamos la decisión De Que era una locura El 2002 De transmitir El mundial Japón-Corea Que se transmitía Los partidos A la una de la mañana A las cuatro de la mañana Y a las seis de la mañana Nos decían Que estábamos locos Que íbamos a quebrar Que no iba a funcionar Y la verdad Fue un éxito De sintonía Impresionante Pero sí A partir de ahí Hemos transmitido Cuatro mundiales Y lo más importante Hemos transmitido Tres clasificatorias De Perú Hemos clasificado A Perú al mundial 2018 Ese es el orgullo Que tuvimos nosotros Eso se clasificó Con ATV Y hemos transmitido Tres, cuatro limpiadas Entonces Y eso nos lleva A la situación actual Donde nuevamente Somos el canal De la selección peruana Sufrimos Sufrimos Disfrutamos Y nos embarcamos Juntos a Rusia Tras la clasificación Del Perú Al mundial de fútbol Luego de 30 años Hoy esto parece La plaza de armas de Lima Somos locales Somos locales Somos locales En plena Plaza Roja Confundidos Con la mejor Hinchada del mundo Encontramos a uno Que llegó en combi Desde Perú El querido Mario Tarazona Ex camarógrafo De día D Fallecido Durante la pandemia Desde la cordillera De los Andes Ahora estoy acá En la Plaza Roja Todo se puede Arriba Perú Carajo La televisión Es en esencia Una máquina del tiempo Que nos permite Vivir y revivir Épocas mejores Pero ATV No solo lo componen Las figuras Que entran a su casa A través de su pantalla Cada día Lo componen también Sus trabajadores Camarógrafos Operadores Pero también Personal administrativo Uno de ellos Eduardo Cáceres También cumple 40 años Con ATV Vamos a conocerlo Eduardo Un cuarentón ¿Estás contento? Muy contento Claro Imagínate 40 años En un gran canal Por Eduardo Han pasado los ratings De todos los programas Como el del Vacán Fenómeno Combate El pionero de los programas De competencia Con Jean-Pierro Díaz Y Renzo Schuller Irrumpió en la pantalla En 2011 Este lunes Ustedes van a saber Quienes son Las dos nuevas Compatientes Hijo No encuentro ningún dulce Ni un cocoroco Señor Pachulo ¡Hágale! Un canal con sentido del humor Y del esfuerzo Y también con sentido de justicia Así en el 98 se estrenó Sin Censura El primer dominical del 9 Y en 2005 apareció Día D Primero con Nicolás Lúcar Luego con la vuelta a casa De Pamela Bertis El día de hoy Los limeños ratificaron A la alcaldesa Susana Villarán En su cargo Desde la vocación Para contar historias Surgió en Andrea Llosa La necesidad de luchar Por las mujeres Ha sido el salto A nunca más ¡Malicón! 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 En cuatro décadas Los periodistas de ayer y hoy Hemos visto con ustedes Entrar y salir presidentes Golpes de Estado Ejecutados y fallidos Celebramos juntos La democracia Y lloramos la violencia Y resguardamos Nuestra memoria colectiva Acá está todo lo que es La biblioteca El archivo de programas De todo lo que ha pasado En los 40 años Feliz aniversario Para TV Y para los televidentes Que nos sigan apoyando Vamos por más todavía ¿No? ¿Por los 80? Sí, pues Por los 100 Por todo ya ¡Feliz 40 años A TV! Y desde Roger Córdoba Nuestro primer camarógrafo Cada trabajador Pasado y presente Ha colocado un ladrillo En esta casa Que ustedes habitan Desde 1983 Y desde la señal analógica Al HD Y en tiempo De redes sociales Nada ha cambiado Seguimos En su corazón Tremendo recuento Espectacular Pero bueno Vamos a seguir Con la celebración Con comida y contra Con la señora Angélica Maravilloso el buffet Doña Angélica Gracias como siempre Y bien servido Para ATV A ver Por favor Un recuento rapidito A ver De los platos Que nos has traído Maravilloso Aquí tenemos El rico arroz con pollo Que no nos puede faltar Como todo criollo Que rico Nuestra crema de guancayina Bien servido Caucau Su seco con frejoles El hoyuquito Y su infaltable Y su infaltable Sarsita criolla Sarsita criolla Y el secreto Es prepararlo Como siempre Con mucho amor Con mucho amor Con mucho amor Y ahí está el secretito Así que todo esto Para ATV Por su aniversario De 40 años Qué lindo Huerta Chinén Le desea una feliz Feliz y feliz Y felices felicidades Y todo Surquillo Por supuesto Gracias La Huerta Chinén Pero recuérdale A todos nuestros televidentes Para que la visite Bueno Estamos en el mercado Número 2 de Surquillo Puesto 620 Angélica Chinén Huerta Chinén Para todos ustedes Gracias Doña Angélica Lo máximo Qué rico Pero la comida Tiene que pasar A ver Con un brindis No puede faltar el brindis Qué trago nos has traído Mira aquí Hermoso Claro que sí El día de hoy Por sus 40 años Hicimos un coctel La base Nada más peruano Que el pisco Entonces Esa base de pisco Y como estamos Todavía terminando el verano Tiene aperol Tiene frutos rojos Sandía Y la completamos Con tónica Lo servimos Para hacer el gring Ah mira Largón de azúcar Y Tiene flores comestibles Eso Listo Bueno ¿Cómo te encuentras? ¿Cuál quieres? ¿Cuál quieres? Ya Nosotros estábamos En el bar Chacrabar Estamos en la avenida 571 de Benavides Al costado del Casino Fiesta En el segundo piso Muy céntricos Ahí nos esperamos Con gusto Gracias Salud Salud Vamos a una pausa Una pausa rapidísima I see trees of green Red roses too I see them bloom For me and you And I think to myself What a wonderful world I see skies of blue I see skies of blue And clouds of white The bright blessed day The dark sacred night And I think to myself What a wonderful world What a wonderful world The colors of the rainbow So pretty in the sky Are also on the faces Of people going by I see friends shaking hands I see friends shaking hands Saying how do you do They're really saying I love you I hear babies cry I watch them grow I watch them grow They're like much more Than I've ever known And I think to myself And I think to myself What a wonderful world I see I see I see I see I see Los Angeles The Grupo ATV Un beso Para toda la familia Roger Partieron a la eternidad I see